Una mujer y su hija de escasos dos años de edad fueron baleadas esta tarde en el fraccionamiento Los Héroes de la región 222 en Cancún y minutos después la mujer falleció. De acuerdo con algunos testigos, pasada la una de la tarde se escucharon varios disparos contra una vivienda provenientes desde un auto color plata y a los pocos segundos observaron ya heridas a la mujer y a la niña. De inmediato dieron parte a las autoridades, mientras que paramédicos de la Cruz Roja las atendían y trasladaban al hospital, donde penosamente la persona adulta murió. Es importante mencionar que de acuerdo con los testigos, esa vivienda había sido denunciada como narcotiendita y además se sabe que el blanco de la ejecución era el marido y padre de las víctimas. Sin embargo, ellas sufrieron el daño colateral del crimen organizado. Peritos de la Fiscalía General del Estado recabaron la información en la escena del crimen, mientras que la Policía Ministerial trabaja en la carpeta de investigación para determinar si se encuadra como un crimen violento o feminicidio. Lo cierto es que las ejecuciones siguen día con día en este polo turístico. ¡Gracias! ¡Gracias!